Continuamos con más información en esta mañana de la radio con visitas en nuestros estudios porque estamos celebrando el cumpleaños de Pehuajó por anticipado y la gente de ACH Construcciones viene a festejar con nosotros. Está hoy Juan Carlos. ¿Qué tal Juan Carlos? Buen día. Buen día Andrea, buen día Tito, buen día a toda la audiencia de Pehuajó. ¿Cómo estás André? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bueno, hermosa mañana, un poco fresca, pero a mí realmente a mí me gustó. Me gustó, acostumbrado, vengo de Neuquén Capital, así que... Cualquier cosa está bien. Cualquier cosa está bien. Ayer estaba afuera con un chalequito, la mamá en la remera y me miraban, viste, todos emponchados, pero estaba tranquilo, estaba tranquilo. Bueno, ayer es un día muy lindo igual. Sí. André, realmente de vuelta agradecido por estar acá en el aire. El recibimiento que tenemos en la localidad de Pehuajó es espectacular. Quería mandarle un saludo a toda la audiencia y ante todo quería pedir unas disculpas a modo personal y a modo empresarial, digámoslo. Ayer cometimos un error, ¿sí? Pero bueno, esto es bueno difundirlo también, en el apuro de cuando Javier hizo la nota con vos, cuando le pasé yo la información, hubo capaz un poquito de mala comunicación. Todavía nosotros no tenemos ninguna casa colocada acá en la ciudad de Pehuajó. Sí tenemos una casa vendida, que lo hicimos el contrato del mes pasado, de la señora Gladys Teresa Rollero, ¿sí? Sí, repito, Gladys Teresa Rollero, donde ella compró un duplex contado efectivo, ¿sí? Nosotros, como tenemos el flete y la mano de obra que está a cargo nuestro, ¿sí? Para entregarle la vivienda a ella, se la vamos a entregar a mediados del mes de agosto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a mediados de agosto, gracias a Dios, vamos a tener nuestra primer vivienda acá colocada, que es un duplex, de la señora Gladys Teresa Rollero. Lali, ¿cómo la llamaban? Lali, Lali, la llamé, Lali, te tengo que mandar al frente porque nos equivocamos en la radio. Pero realmente quiero, porque si no, no es noble, no sé cómo transmitir esto, ¿sí? Hay que decir las cosas como son, realmente para que la gente entienda que nosotros, no es que venimos por un tiempito y nos vamos, estamos en 12 provincias del país, a 140 kilómetros de acá, André, que es Aliqueló, más o menos, calculo que está a 140, o lo estoy errando, Tito, por ahí está bien, estamos entregando 5 casas, 5 casas. O sea, a lo que le quiero transmitir a la audiencia es que no tengo ningún inconveniente de pasarle números de teléfono de clientes que ya tienen su casa. Obviamente que futuros clientes o datos que tenemos que nos llaman, nos dicen, che, pero escúchame, cuando vos tengas una casa acá, llamame, por favor, que yo voy a verla. Además se conocen todos acá. Entonces, ojalá que acepten las disculpas correspondientes. Ella la va a construir en el barrio Fonavi 1, ¿sí? Que yo no lo ubico, no lo ubico todavía. Es el de atrás de las vías, como le decimos normalmente, o el de adelante, depende de cómo lo quieras mirar. Así que Lali, Gladys, Teresa, Rollero, un beso enorme, le mando a parte mía. Déjame mandarle un abrazo a Juan Carlos también, el remisero que me trajo hasta acá. Ajá. El gobernador, che, tenía que caminar 9 cuadras, no caminé, no caminé. Bueno, ya me estoy yendo el contexto. La empresa es ACH Construcciones. Nosotros nos dedicamos a la construcción, bien dice la empresa, de viviendas industrializadas, construcciones en secos, de calidad premium. Acá damos la oportunidad que el cliente empiece a pagar su casa en forma accesible, a qué me refiero, en cuotas fijas y en pesos. Le financiamos al 100%, Andrea, la casa, en caso que no pueda pagarla contado efectivo. Los requisitos que nosotros pedimos son mínimos. No pedimos ni garantía, ni adelanto, ni recibo de sueldo. Únicamente con el DNI y la buena voluntad de empezar a pagar una cuota mensual accesible, le entregamos la carpeta, Andrea. Y con un montón de beneficios, porque la casa no te viene pelada. Nosotros la casa la armamos, ya te viene con toda la parte de grifería instalada, te viene con el sistema de agua, frío-calor por termofusión, te bonificamos todo el baño, inodoro, videl, lavatorio y toda la grifería, te viene un mueble de cocina, la casa te viene con rejas, la instalación de luz, la red de iluminaria ya te la dejamos armada, chables de la pintura interior que también te la bonificamos. Y sobre todo, lo que es el flete y la mano de obra, que tiene un costo alto, Andrea, eso, tiene un costo alto, nosotros te la bonificamos, ¿sí? Nuestros contratos son contratos de locación de vivienda, no son contratos de financiera, no hay letra chica, no hay ningún inconveniente de pasarle al futuro cliente el contrato para que lo lea, para darle tranquilidad a quién somos nosotros. Voy a repetir el número de teléfono, ¿sí? Aquellas personas que quieran información, aquellas personas que se quieran asesorar, un mensajito, necesito info, una llamada perdida, el número de teléfono mío es 299-626-6243. Repito, 299-626-6243. Un llamadito, un mensajito de texto, un WhatsApp, necesito info, y bueno, por favor, repito, estoy agradecido a la ciudad de Pehuajó, contentísimo de trabajar, vamos a ver si nos podemos quedar un tiempito más en el sentido que queremos quedarnos para el aniversario, me voy a quedar, yo me quedo, me voy a quedar, se van a dar cuenta que Juan Carlos andaba dando vueltas a la ciudad, repartiendo algunos volantes y sacando cualquier tipo de inquietud. Este, calculo que voy a estar hasta el día lunes, más o menos lunes, martes, voy a estar de la semana que viene trabajando. Bien. Contame. Vamos a hacer una práctica sencilla como para que la gente entienda más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de una casa 100% financiada, de cuáles son los valores y demás. Yo te quiero comprar una casa. La vendo ya. Yo te quiero comprar una casa para una familia, voy buscando familia mientras tanto ahí, pero bueno, para una familia tipo, una vivienda de dos habitaciones. Mirá, es más o menos el caballito de batalla que tenemos nosotros. La casa de dos dormitorios que ofrecemos nosotros, vamos a hablar lo más directo posible para que se entienda, tiene 45 metros cubiertos. Nosotros construimos también planos propios, pero nos manejamos más o menos en esos estándares, donde tienes dos dormitorios, un dormitorio principal que tiene 4x3, o sea, 12 metros cubiertos, André, un dormitorio amplio donde podés poner un placar. El segundo dormitorio tiene 3x50 por 3, el baño tiene 1x80 por 2, donde podés poner una bañadera, y después te quedan 15 metros cubiertos entre cocina y comedor, donde decimos que armamos un lavadero, hoy no es el lavadero de mamá donde venía con la bacha, sino donde ponemos el lavarropa nada más, pero te queda un lugar amplio, ¿sí? Esos son 45 metros cubiertos. Esa casa, hoy nosotros la tenemos, el costo te sale 1.850.000 pesos. Repito, 1.850.000 pesos. ¿Cómo se hace para obtener la casa? Nosotros damos la posibilidad que el cliente empiece a pagar en cuotas su casa 100% financiada. Cuando llega al 70% del valor de la casa, que estamos hablando que es 1.350.000 pesos aproximadamente, ¿sí? O 1.400.000, no tengo la calculadora, te pido disculpas, André. Nosotros construimos su vivienda. Para eso empieza a pagar una cuota. La cuota va a ser fija y en pesos, ¿sí? Cuando el cliente quiera adelantar dinero para llegar más rápido al 70%, lo puede hacer. La ventaja que tiene es que con la primera cuota, la cuota inicial, decime, André, ¿qué cuota vos podrías pagar? Ponele 25.000 pesos. Bueno, vos todos los meses podés pagar 25.000 pesos sin que no sea ningún tipo de esfuerzo, perdón, que esfuerzo en el sentido que no lo puedas hacer. Bueno, o sea, también tratamos de acomodarnos para que se entienda, acomodarnos en el sentido porque queremos que tenga su vivienda. Entonces, con 25.000 pesos vos congelás el precio de la casa. Bien. ¿Sí? El 70%, repito, se congela. Cuota fijas y en pesos. Cuando quieras adelantar dinero, el segundo mes pagas 25, el tercero pagas 25. El sexto mes. ¿Querés que te traigamos la casa? Tenés un autito usado, lo querés entregar, tenés plata en el banco, perdón, pero sí cuesta tener, pero bueno, algunos tienen plata en el banco, o tenés un plazo fijo, o sacaste un crédito. ¿Querés adelantar el dinero para llegar al 70% o más? Nosotros la base es el 70%. Bien. Con eso te entregamos la vivienda, ¿sí? Y cómo trabajamos de la siguiente manera. La platea no la hacemos nosotros. La tenés que hacer vos. Lo que nosotros te otorgamos es el plano para hacer la platea. Una vez dicho el plano, vos nos vas a decir por dónde querés el diseño de tu casa. La puerta de ingreso, la puerta de egreso, si tenés cámara séptica, si tenés desagüe local, te instalamos la casa, por fuera te queda pintada del color que vos elijas. Por dentro te bonificamos la pintura para que vos la pintes, ¿sí? La casa te queda armada en un 70%, porque ya les comenté, te viene todo lo que es grifería, el baño incluido, inodoro, vidrio, lavatorio, te viene un mueble de melamina en la cocina, bajo mesada, con la bacha y la grifería monocomando, la luz, la red iluminaria ya te la dejamos instalada, la casa te viene con rejas, ¿sí? Y lo que es, también te viene bonificado lo que es el flete y la mano de obra te viene sin costo. La casa queda armada en un 70%, ¿qué te falta hacer a vos? Colocar los pisos, colocar los cerámicos y el sistema de calefacción lo haces a través de un gasista matriculado, ¿sí? Trabajamos de una forma tranquila, te repito, nosotros brindamos toda la información, lo que necesitamos es no únicamente que confíen en nosotros, sino transmitirle al cliente que por más que no me pueda recibir en su domicilio, le mando toda la información por WhatsApp, no hay ningún inconveniente, datos fiscales de la empresa, videos reales, Andrea, porque la mejor propaganda que tenemos nosotros son los clientes que tienen su casa, el boca en boca, más allá de las redes sociales, Instagram, Facebook, a mí no me sacan de la cabeza decir, sí señor, quédese tranquilo que me construyeron y no tenemos un solo comentario negativo en las redes, ¿sí? Nos facilita mucho eso, nosotros los datos fiscales de la empresa también los podemos entregar, cuando vos entras a la AFIP, mandas por correo la información que precise, nosotros no tenemos ninguna denuncia en defensa del consumidor, no tenemos ningún tipo de litigio, ¿sí? Y repito, estamos en 12 provincias del país, así que les pido a la audiencia que si el que esté interesado o interesada o la familia, el tío, el primo, construimos en todo el país, no es necesario que tengas el terreno tampoco y a veces mi papá o mi tío o mi hermano me pasó el terreno en la parte de atrás, se puede construir, nosotros no pedimos que tengas el terreno si vos querés empezar a pagar tu casa, no hay ningún inconveniente con el tema de Procrear también, nosotros somos accesibles, recibimos el plan Procrear, hay muchas personas que lo están accediendo a eso, es cuestión de sentarse y ver la conveniencia de ellos para poder empezar a pagar, que no hay ningún inconveniente porque le piden un plano de obra que esté armada de la estructura, estamos a disposición, si hay que entregar planos al municipio los entregamos, que es la memoria descriptiva de la construcción que realizamos nosotros, bueno, repito el número de teléfono, 299-626-6243, desde ya muchísimas gracias Andrea y bueno, por ser el aniversario, el aniversario que también ayer lo dijimos pero quiero recalcarlo también, por ser el aniversario de Pehuajó, aquella persona, la primera persona que se suscriba, que adquiera su carpeta en esta semana, Andrea, que se entienda bien, por favor, en esta semana, ¿sí?, se lleva de regalo una heladera, aquella persona, ¿sí?, que se suscriba, la primera persona que se suscriba y adquiera la carpeta del contrato, se lleva de regalo una heladera. Además de todo lo que ya trae la casa. Además de todo lo que ya trae la casa, porque hoy un juego de baño, Andrés, te está saliendo arriba de 120 lucas. todo, todo, incluso... Y la plata no alcanza. No. Entonces, acá damos la posibilidad que el cliente empiece a pagar su casa en forma, en términos. Lo otro, la ventaja que tiene es que las cuotas que vos vas pagando no tienen vencimiento del 1 al 30 de cada mes. O sea, del 1 al 30 no tenés vencimiento. ¿Viste que algunos dicen del 1 al 10? Del 1 al 10, sí o sí. Si no, del 10 al 15. Así que bueno, Andrés, la empresa ACH Construcciones, de vuelta desde ya muchísimas gracias. Espero haber aclarado todo, ¿sí?, que esté todo lo más rápido y transparente, que se entienda bien cómo trabajamos. Mi nombre es Juan Carlos, soy asesor comercial de la firma, voy a estar esta semana por acá. Repito, mi número de teléfono 299-626-6243. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. La gente de ACH Construcciones, una vez más, recordándonos de qué manera podés acceder a tener tu propia vivienda y además, haciéndonos un regalo por el cumple de Pehuajó. Gracias. 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 Gracias.